Se que nos pasa algo Aunque selle sus labios Y el mal rollito entre el dolor no noto Tú siempre estás cansada Y nunca dices nada Yo sé que no estoy loco Y lo noto Me estás matando poco a poco Y lo noto, lo noto Me lo dicen tus ojos Estos besos tan flojos Que dejanos amar o marco y roto Aunque tu pelo niegues No queda más que nieve No te hubo calor Y yo lo noto Puedo ser un cabrón pero no un tonto Y lo noto Noto que mi corazón No sé no va Que las miradas se caen Que mueren el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque el día se va acabando La veredad de nosotros Y yo Y yo No noto Noto que me esquivas Que evitas mis caricias Que pones mala cara Si te toco Y yo que estoy perdido No puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco Me voy hundiendo poco a poco Todo se va en la mierda entre nosotros Y no noto Noto que mi corazón Que se va en la mierda entre nosotros lavando el aire entre nosotros y los otros. Los Guasi, de vino acá, desde la Plaza de Armas, a la foto, Perú, y los otros. Fuentes Palmas, para Sergio. Muchísimas gracias.